Y esto me va por pantalmica, Lolo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está utilizado? Dos pieles que ya se me bajaron y que no tenía ni chance ni de cargarlas porque no hay luz. Una valequita. Y se supone que cambiaron de nuevo. ¿Qué se siente vivir en este infierno? No, cállese. Ya si se muere uno y se va al infierno ya no siente nada. Porque el infierno está aquí. Mucha gente pues tiene a dónde irse. Se va con los parientes y todo. Pero el muerto de la rimada unos tres días apesta. Pues que nos hagan caso, señor. Nomás que nos ponga en luz. Al rato ya va a haber escasez de agua. Imagínense. Sin luz y sin agua. Desde el día jueves aproximadamente a las 11 de la noche se fue la luz porque tronó el transformador que teníamos. El domingo cuando CFE cambió un transformador pero fue de menor capacidad. Volvió a tronar. El día de ayer cuando vinieron nuevamente a hacer la reparación de lo del transformador dañado. Y nuevamente a las 3-4 horas volvió a dañarse. O están poniendo un transformador de menor capacidad, lo que se requiere. O hay un corto con alguno de los vecinos. Estamos recurriendo a irnos a casa de mis suegros. Los vecinos que no pueden moverse aquí sí están pasándola muy mal.